Y pues haciendo corajes y llorando y todo. Ando muy rara. Y Alfonso con un carácter de loco, que ya no soporta a nadie, le digo, pues déjenlo solo en el cuarto, no se le acerquen porque, pues es normal, yo creo, es normal que te estés esperando de estar, estar ahí sin hacer nada, nada más viendo la tele y yo le digo, vamos a ponerte a jugar con mi no o algo. No soporto a nadie, no, que no esté nadie, pues es que sí es normal, pobre, este, es normal que esté así. Pero ahorita ya, a ver si se calma, le voy a dar un antidepresivo diario de los que yo tomo para que se calma, porque imagínate, yo también vuelta loca, de mal humor, me dio mucho coraje porque no me dan turno y me dicen, la van a pasar de volada porque ahorita la pasan ni madres. Me dio mucha, mucha sensibilidad ese rato y empecé a ver fotos de mi hijo Antonio y empecé a patearlas y todo, se me quedaba viendo, no estaba pateando a Antonio, estaba pateando la vida sin él en periódico, la vida sin él. Y empecé a patearlas, a patearlas, a patearlas. Y dice, Leti, ¿qué te pasa? Le digo, tengo mucho coraje, mucho coraje, que no te valoren, que te hayas partido la madre toda la vida. Y que una vieja desgraciada en cinco años se llevara a mi hijo de encuentro. Y tenía mucho coraje. Y le dije, dámelo, pa. Y ya la agarró Leti y lo tiró, pero yo estaba vuelta loca. Tengo mucho coraje.